En 1966, nace en Roma la ILA, el Instituto Italo-Latinoamericano, una organización que debe su creación y fundación al entonces Ministro de Exteriores Amintore Fanfani, que quiso crear un puente sólido entre Italia y los 20 países de América Latina. Países amigos desde siempre y socios estratégicos, que con sus 600 millones de habitantes aproximadamente, hoy representan el 9% de la población mundial y el 10% del PIB del planeta. En más de 50 años de actividad, la ILA ha acogido más de 500 conferencias internacionales. Ha mantenido encuentros con más de 57 jefes de Estado. Ha promovido numerosos programas de formación profesional. Ha realizado exposiciones y actividades culturales. Y en los 10 últimos años ha desarrollado proyectos por 30 millones de euros, dando su aportación en cada sector prioritario para cada uno de sus países miembros. Este gran trabajo ha sentado las bases para una relación sólida y productiva entre Italia y América Latina. Una relación de confianza y cooperación que continúa creciendo y renovándose, también en el ámbito europeo, donde ILA promueve el fortalecimiento de la Alianza Biregional para seguir recorriendo, junto con todos y cada uno de los países miembros, ese camino indispensable hacia un crecimiento equitativo y sostenible. Ahora nos esperan nuevos retos. En un mundo cada vez más interconectado, es fundamental trabajar juntos y alimentar un diálogo constructivo a través de redes internacionales capaces de hacer frente a los nuevos retos y de crear nuevas oportunidades para el futuro. Perfectamente alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Empieza aquí el nuevo camino de la ILA hacia un mundo más equitativo, un camino común basado en la colaboración, en el diálogo y en el respeto de la multiculturalidad. El futuro nos espera y la ILA está preparada para acogerlo como protagonista. En 1966, nace en Roma la ILA, el Instituto Italo-Latinoamericano. Buenas tardes a todos, es un momento muy importante. Yo soy Gianni Todini, soy el vice director de la Agencia de Empleo Ascanews. Y estoy honrado de poder dar mi aporte en la moderación de este evento del Foro de Economía Permanente Ciudades Verdes, cuarto diálogo virtual promovido por la ILA y la Fundación Simbol. Hablamos de ciudades sostenibles, de economía circular, vamos a hablar también de la gestión de residuos y hablando de una grande relación entre Italia y América Latina. Vamos a hablar también de una relación de dos entidades que hacen del fomento de la excelación su razón de ser. ILA y Simbola promueven estos encuentros. Es un momento de reflexión, un momento de reflexión de muy alto nivel. No le quito tiempo a nuestro recorrido, a nuestro diálogo. Voy a añadir algo durante la moderación. Y a estas alturas me gustaría presentar a Antonella Cavallari, secretaria general de la ILA. Muchas gracias por acogernos aquí, acoger a Ascanews en este recorrido de moderación y le doy la palabra. Muchas gracias, muchas gracias a usted por aceptar esta invitación a moderar nuestro diálogo. Estoy muy encantada, estoy muy feliz de participar en estos encuentros y ante todo me gustaría saludar a los que comparten conmigo este largo recorrido, sobre todo al presidente de Fundación Simbola, Hermite Realachi. Y vamos alcanzando nuestra meta. Este es el cuarto de los cinco diálogos que estamos promocionando. Y tengo que decir que nos han dado muchas satisfacciones. Por eso, un saludo y le doy las gracias a Hermite Realachi. Un saludo también al alcalde de Canalones en Uruguay, Armando Orsi, que nos va a dar su dimensión. Y Daniela Talga de la UNDE, del programa de una ONG de Perú. También tenemos con nosotros los representantes de una empresa líder del sector, Contarina, Miquel Enrasguera, director general y Marco Matiello, director de las Relaciones Internacionales. Y por parte de nuestros amigos de Latinoamérica, un saludo a Lua Delgado, coordinadora de la Sostenibilidad para la Fundación Ciudad del Saber de Panamá. Y Richard Dolmedo, presidente de la Fundación Huamba de El Salvador. Y Cecilia de Rey, concejala para el medioambiente del Ayuntamiento de Florencia para una visión más italiana. Esta es la cuarta mesa del foro permanente y se trata de un momento de intercambio muy valioso que cada mes tengo el placer de inaugurar. Y se trata además de un recorrido común hacia un desarrollo urbano sostenible, hacia ciudades a medida del ser humano. Y nuestro objetivo es el de contribuir a la implementación del Agenda 2030 y del Acuerdo de París. Todos estamos llamados a un esfuerzo decisivo para volver a ponernos en marcha de forma distinta tras la pandemia. Y ojalá, esperemos que esto ya sea tras la pandemia. Y estamos llamados a ser la protagonista de una inversión de nuestro recorrido. Tenemos que promocionar un cambio de paradigma que el entorno que nos rodea, pues nos pide a gran voz. Y este papel del individuo, esta responsabilidad individual, se ha puesto en el centro también de otros encuentros que se han celebrado. Tenemos que remangarnos las mangas, cada uno tiene que aportar con su granito de arena y cada vez lo decimos y cada vez más estoy convencida de ello. Por eso ILA también quiere dar su aportación a través de este proyecto y además a través de otros proyectos estamos intentando marcar la diferencia. Por eso hemos celebrado estos primeros cuatro mesas redondas sobre el impacto del cambio climático de las ciudades, sobre en febrero, energía y agua en marzo, otro sobre la movilidad sostenible en abril y hoy es el cuarto. Y el quinto, el 23 de julio, vamos a tener el último, donde vamos a hablar del papel del diseño arquitectónico bioclimático y la inclusión de zonas verdes en el desarrollo urbano sostenible. Dentro del marco del foro, con nuestros socios Simbola Hidrovetalia, estamos visitando aquellas empresas e instituciones que son un ejemplo de buenas prácticas en Italia. En abril llevamos a nuestros delegados a Treviso, donde conocimos una excelencia en el marco de la gestión integral y sostenible de los residuos, la empresa Contarina y pues no hubiéramos podido tener un socio mejor porque es una empresa líder en este sector gracias a la eficacia de este modelo. No quiero hablar de Contarina, ya que tenemos aquí sus excelentes representantes que nos van a decir un poco, nos van a hablar en detalle. En unos días, una delegación de embajadores de los países miembros de la ILA va a visitar Milán, una ciudad icónica desde el punto de vista de la sostenibilidad. Sede, junto con Glasgow, de la COP26, la única ciudad de Italia que tiene una oficina administrativa dedicada a la resiliencia, una señal importante en la dirección del proyecto Ciudad Resiliencia y que forma parte también de la estructura de 100 Resilient Cities, que es una red que quiere fomentar la resiliencia de las ciudades participantes. Luego, hablando más en concreto del tema de hoy, Todini decía la economía circular es la clave de todo, la clave y el punto de llegada que queremos alcanzar. De momento, nos encontramos en un sistema donde más o menos estamos en un sistema linear, donde hay un flujo linear de materiales y un uso intensivo de recursos, energía, agua, materias primas. El esquema actual, desafortunadamente, sigue siendo ese de la cuna a la tumba, donde se nace y luego las cosas mueren y no vuelven a la vida. Tenemos que pasar a otra clase de mentalidad que podemos definir distinta, de la cuna a la cuna. Se nace pero nunca se muere. Los materiales tienen que ser reciclados en un flujo circular y este va a ser un poco nuestro objetivo entre todos. Y en algunos casos las cosas están avanzando bien, en otros casos más lentamente, más despacio. En Europa tenemos unas situaciones positivas, tenemos unas directivas cuya aplicación todavía no se ha completado, pero que es muy animadora, como la directiva que prevé el final de vida de los vehículos, el reciclaje de las partes de lo que están compuestos. Y lo que es indispensable para alcanzar una economía circular es, sin duda, un sistema de gestión sostenible de los residuos basados en la recogida separada de estos residuos y el reciclaje de los materiales. Y además también hay toda otra serie de iniciativas y nos dimos cuenta, como decía antes, es que en el centro de este proyecto circular está el individuo, están los ciudadanos. Sin la colaboración de los ciudadanos yo creo que no podemos llegar muy lejos. El individuo es necesariamente el protagonista, por un lado es el beneficiario también de la transformación y tiene que actuar de forma responsable. En este sector del que hablamos hoy, la acción individual hace la diferencia. Y luego nosotros, en calidad de organización internacional, los gobiernos, las ONGs, cada uno aporta lo suyo. Pero la base de todo es que el ciudadano tiene que aportar su contribución. Una gestión adecuada de los residuos, este es un tema central de las agendas gubernamentales. Vamos a ver en detalle algunas propuestas específicas de Latinoamérica y de Italia. Y me gustaría aprovechar la ocasión para daros unos datos sobre América Latina. Según el UNEP, la Agencia de Naciones Unidas, esta macroregión produce el 10% de los residuos generados a nivel global. No son muchísimos. La responsabilidad de la gestión de estos residuos es sobre todo de los gobiernos locales. gobiernos locales que luego se enfrentan a muchísimas dificultades por la complejidad del problema y por los costes muy elevados que son derivados del tratamiento de los residuos. La situación actual es esta. La recolección de los residuos producidos funciona el 93% de la población. Por eso, pues vimos un avance, de alguna forma, pues queda descubierto un 6-7% de la población que no disfruta de este servicio, de la recogida de residuos. Y sobre todo a través del servicio municipal, decía antes, la responsabilidad mayor es la de los gobiernos locales. Y luego hay muchas situaciones distintas según los países, según el tamaño de las ciudades también. Bien, este 7% de la población que no aprovecha de la recogida de residuos, pues afecta a 40 millones de personas que no tienen un servicio básico de recogida de residuos, que es un dato, una información que tenemos que tener muy presente. Una tercera parte de los residuos producidos en América Latina acaba en vertederos abiertos. Entonces, con unos daños, unas repercusiones sobre la salud de las personas y en el medio ambiente también. Y solo, tan solo el 10% de los residuos se recicla correctamente. Por eso hay un desperdicio de recursos, de materiales y de energía enorme. La Fundación Símbolo nos dice en los muchos estudios llevados a cabo que Italia se encuentra más o menos al 79%, si no me equivoco, ¿verdad, Hermete? Un porcentaje de pieza, entonces hay mucho camino por recorrer todavía. La mayoría de estos residuos, la mitad del 50%, son residuos orgánicos, que son los que reciben los menores tratamientos y provocan los menos gases de efecto invernadero y lixiviados que contaminan el suelo. Entonces, es un sector donde tenemos que hacer mucho más. Tenemos que fomentar una recogida separada, una separación a la fuente, un tratamiento. Tenemos que ayudar a nuestros socios para que gestionen este aspecto tan crítico. Pero algunos países de América Latina están dando unos pasos muy animadores. Y a pesar de que las tasas de reciclaje de residuos sigan siendo bajas, hay unas situaciones, una realidad muy interesante y las vamos a escuchar hoy. Y pues nos anima mucho ver que se está prestando mucha atención. Y además también, diría yo, porque muchos países latinoamericanos están afectados directamente por el cambio climático. Hace unos días estaba hablando con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Honduras que me enseñó un video impresionante sobre los huracanes y etaiota que afectaron en 15 días al país, destrozaron todo. Y seguramente América Latina es entre las regiones del mundo que menos contribuye al cambio climático, pero que más consecuencias sufre. Y este también es un dato muy importante que tenemos que recordar. Entre los ejemplos virtuosos que encontramos en la gestión de residuos en América Latina, hay, por ejemplo, uno de los más grandes vertederos, el vertedero de las iguanas que se encuentra en Ecuador, que es un sistema de captura y combustión del metano en este vertedero. Tiene unos 65 pozos que llevan a cabo este trabajo. Y se trata de uno de los proyectos más importantes, apoyados por CAF, por la Municipalidad de Guayaquil, con los fundos europeos, y unas acciones de mitigación de este cambio climático más representativas en el sector del tratamiento de residuos. La reducción calculada de bióxido de carbono es 260.000 toneladas por año. No es poco, es un aporte muy importante. Y otro ejemplo virtuoso es el de una empresa que tiene sede en Bogotá, en Colombia. Y Colombia es el tercer país productor de café del mundo. Y café produce muchos desechos con unas consecuencias importantes y considerables. Esta empresa, pues, encontró una forma para aprovechar los residuos, las cáscaras de la planta de café de forma productiva, reduciendo de forma considerable las emisiones dañinas. Entonces, esta empresa crea prefabricados con plástico reciclado y cáscaras de las plantas de café. Y estos prefabricados se usan como casas, aulas, baños, estructuras médicas, escuelas, etc. Y luego tenemos Brasil, que también, desde otro punto de vista, es un ejemplo de la participación de los ciudadanos, de la sociedad civil. Y fue, por ejemplo, el primer país que integró en el sistema de reciclaje de los residuos, los recicladores. Que son personas que normalmente no tenían ningún reconocimiento, pues, que iban recogiendo las botellas de plástico en la playa, en una playa de río, donde los bañistas, pues, se bañaban y tiraban ahí la botella de plástico y al final del día, pues, ya no quedaban botellas. Y era una operación esta autogestionada, para así llamarla, ¿no? Y ahora, poco a poco, en Brasil se ha adoptado una política. Este fue el primer país latinoamericano que lo hizo. Se ha adoptado una política nacional sobre la gestión de residuos y se reconoció el aporte de estos recicladores, dándole un marco jurídico a través de unas cooperativas. Y entonces, ahora, el Movimiento Nacional de los Operadores Ecológicos de Brasil, pues, fue reconocido. Ahora tiene un contrato, pues, se ocupa de la limpieza de los estadios y tiene un papel social reconocido. Es un ejemplo muy positivo. Me gustaría finalizar diciendo que espacios como este, como el foro permanente que creamos dentro del que se encuentra nuestro encuentro de hoy, pueden contribuir de forma significativa a la comparación y la implementación de prácticas cada vez más virtuosas que puedan ser un motor de desarrollo sostenible. Y me gustaría concluir diciendo que desarrollar un sistema integral de residuos en América Latina depende, obviamente, de las condiciones locales, de las posibilidades económicas, de las características mismas de los residuos y de una serie de factores. Pero el intercambio de información, de experiencias, que es lo que estamos intentando hacer, es vital. Bueno, les deseo un buen trabajo, ya que sé que mi amigo Hermet Real H, pues, a él le encantan las citas, pues, tengo una frase de Mark Victor Hansen. Basura. La basura es un gran recurso en el sitio equivocado a la que le falta la imaginación de alguien para que se recicle al beneficio de todos. Y con esta cita, pues, les deseo buen trabajo y creo que le tengo que dar la palabra a Hermete, ¿verdad, Hermete? Pues, muchas gracias a la doctora Cavallari y muchas gracias también a la imagen y a la situación que ha dibujado de un compromiso fuerte de un continente que tiene unos problemas, pero que también tiene nuestra mirada que está en ellos y que muchas veces, pues, presenta unas heridas que nos hacen, nos duele mucho porque a nosotros nos cuida que la naturaleza, el medio ambiente y la regeneración urbana, la capacidad de las personas de vivir con una calidad de vida importante fuera el pan de cada día. Sé que estáis trabajando en ello todos los días. El compromiso de ILA, pues, es testigo de ello. Este intercambio de experiencias os ha llevado a este cuarto encuentro de diálogo. Hermete Realachi es el presidente de la Fundación Símbolo. Pues, la Fundación Símbolo, pues, ha encontrado a muchas excelencias o nos ha dado la oportunidad de conocerlas en el tema de la economía circular y de la importancia de las ciudades como motor de transición ecológica y sobre la relación entre las personas del medio ambiente, donde van a vivir esas personas con sus instituciones. Hermete Realachi construyó su recorrido, creó su recorrido, digamos, y su creabilidad y tiene la estima, tiene mucha estima, le tengo mucha estima, mucho respeto, ya que le conozco desde hace mucho tiempo. Le doy la palabra al presidente Realachi si nos puede presentar este recorrido que va a descubrir la ciudad de Sostenible, la economía circular, los residuos como recurso. Es algo que parece obvio, pero cuáles son los mecanismos que nos ayudan a reafirmarlo como un concepto de excelencia. Es muy importante. Muchas gracias a Gianni, muchas gracias a Antonella Cavallari por sus palabras tan amables. Aristóteles decía que las ciudades se basan en la amistad, pues no solo las ciudades, sino también los buenos logros y las buenas acciones se fundan en la amistad y el corazón de esta, nuestra actividad común, es que es esencialmente el corazón del trabajo que hizo Antonella Cavallari y que hizo Elila y que hemos hecho juntos con ellos. Es un intercambio de experiencias. Me has retado tú hablando de las citas, pues hay una de un sudamericano que me gusta mucho y que tiene que ver mucho con la filosofía que adoptamos en nuestro programa, que es la de encontrar experiencias positivas y comunicarlas y para entender si se pueden replicar. y empezando por un sistema de valores que es un sistema vital para la cultura latina. Hay una frase que me gusta mucho que dice cuando no pasa nada hay un milagro que está sucediendo y que no vemos. Italia se adapta mucho a este esquema. Italia a veces es débil en sus políticas de sistema, pero es muy fuerte a la hora de llevar a cabo las cosas o de realizar las cosas. La fuerza que tenemos en el campo de la economía circular, estoy hablando de la economía circular en general y luego vamos a hablar también al tema de las ciudades y vamos a hablar de los residuos en las ciudades que solo son una pequeña parte de la economía circular, pero la economía circular es todo lo que usamos nosotros en la producción. Si nosotros partimos de ello y Elila nos ha acompañado nos ha ayudado a describir las fortalezas de nuestro país pues Italia pues es muy fuerte y es el país que más materias primas recupera en Europa y eso porque pues nosotros somos un país pobre en materias primas. Por eso Italia tuvo que pues usar toda su inteligencia, usar toda una fuente de energía renovable que no contamina que es la inteligencia y en muchos de los sectores donde somos fuertes en Italia pues usan las materias primas de forma más eficaz. Tenemos por ejemplo las fábricas de papeles y otros sectores de producción. Por ejemplo vamos a escuchar también un aporte de una ciudad cerca de Florencia Prato se llama famosa por su industria textil que nació para reciclar los trapos y no nació solo porque había una dirección que decía que teníamos que hacerlo sino porque teníamos que recuperar las materias primas y lo mismo se aplica a otras ciudades otros sistemas de producción en Italia Brescia por ejemplo es muy fuerte a la hora de recuperar chatarra y esta economía circular en Italia y estoy hablando de la recuperación de los materiales en todos los sectores de producción pues conlleva un ahorro de contaminación de energía y de emisiones de CO2 y a través de la recuperación de estos materiales recuperamos el 79% de los materiales empleados en la producción y ahorramos 23 millones de toneladas de petróleo cada año equivalentes y 63 millones de toneladas de emisiones de CO2 muchísimos entonces es un terreno fértil en el que podemos seguir invirtiendo y bueno podemos hacer muchas más cosas es más también nacen nuevas fronteras por ejemplo la electrónica pero las mismas fuentes renovables nos piden unos materiales especiales níquel cadmio etcétera y si los recuperamos y usamos menos pues es un logro muy importante en nuestras ciudades desde este punto de vista pues vemos que hay una situación con sombras y luces bueno quiero decir que desde el punto de vista de la media nacional del promedio nacional estamos justo por encima de la media europea Contarina es una de las empresas más excelentes en este sector es el área el área de Contarina bueno lo van a explicar ellos después es un consorcio público que recupera alrededor entre 100 ayuntamientos 80% de los residuos urbanos producidos muchísimos y además Contarina albergó la primera planta de recuperación de pañales de bebés y de mayores parece algo irónico pero bueno si logramos el 80% bueno lo que queda pues sigue teniendo un peso considerable en esta clase de residuos y luego tenemos Milán por eso escogemos a Milán como sede también de otro de estos encuentros que se van a celebrar y que en Europa junto con Viena es la ciudad sobre millón de habitantes que tiene la recogida separada más alta entonces es una ciudad muy avanzada y hablando de grandes ciudades donde las recogidas separadas son más difíciles de llevar que en otros ayuntamientos más pequeños porque Contarina por ejemplo está presente en un sitio donde hay ayuntamientos muy pequeños y Treviso también es una ciudad pequeña que está al lado de Contarina que es una ciudad pequeña comparado con las ciudades de las que estamos hablando o ciudades sudamericanas bueno es la primera ciudad para la recuperación de la fracción húmeda la fracción húmeda es la parte de los residuos que más problemas produce porque se pudre produce gases de metano que es muy peligroso desde el punto de vista de la crisis climática y del efecto invernadero y del aumento del efecto invernadero y Milán es la primera ciudad en la recuperación de esta parte húmeda de los residuos también entonces esta visita que vamos a realizar va a ser muy interesante y en las ciudades el esfuerzo de Italia se vio acompañado por una estructura que se creó a través de un sistema de leyes en Italia que son un consorcio y nosotros creamos unas estructuras mixtas públicas y privadas donde se recuperan estos materiales con una relación con los ayuntamientos las municipalidades para la recuperación de plástica papel vidrio metales aceites usados y estas estructuras son estructuras flexibles y eficientes que han producido muchos resultados en el caso del papel en Italia hasta hace 20 años se importaba el papel de desechos para nuestras fábricas de papel que ya usaban este papel más de 80 toneladas al año y ahora producimos todo el papel que nos hace falta y lo exportamos también a otros países podemos son acciones que reducen la contaminación las emisiones de CO2 y hasta muy interés en un mundo que sigue aumentando desde que empezamos haciendo este trabajo Antonella pues han cambiado las cosas Europa sigue empujando en esta dirección pero los Estados Unidos de Biden también convirtieron esto en un terreno de relaciones internacionales China ha emprendido pues este camino Japón y Corea también pues tienen unos objetivos parecidos a los de la Unión Europea Italia seguramente en este año del G20 va a hablar del tema para ver cómo podemos abordar el tema cómo podemos ayudar a la economía para salir de la crisis creando una economía más a medida del hombre y más atenta a las razones de la economía algo importante es esto también es muy importante la relación con los ciudadanos el cambio de los estilos de vida las recogidas separadas por ejemplo si los ciudadanos no colaboran y no se fían pues no funciona en Italia tuvimos muchos ejemplos de casos donde pues se hacían estas recogidas de residuos separadas pero luego pues pero luego los resultados pues no eran muy buenos y se desanimaban a los ciudadanos bueno nosotros sabemos si funciona nuestra recogida separada si luego funciona también el transporte a los vertederos si sabemos que si sabemos que nuestros pequeños detalles en nuestra atención sirve para algo y luego también hay otra cuestión me gustaría otra frontera que me gustaría explorar no sé si vamos a poder hacerlo porque la creatividad y la versatilidad de las culturas de orígenes latinas latinos pues llevan a unas startups sociales en la economía circular lo que cuenta mucho también es extender la vida de los productos y recuperar este productos tiempo de los productos desechables ya ha pasado y esto no vale solo para el plástico desechable sino también para los productos que no tienen que tener una vida corta sino larga que tienen que durar más son más bonitos tienen más sentido y que además también son objetos que podemos reparar y recuperar y esto también además es una fuente de socialidad de muchas ciudades italianas por ejemplo estoy pensando en las bicicletas pues la reparación de las bicicletas se ha convertido en un centro no solo de nuevas actividades sino en una serie también de nuevas relaciones para que los barrios vivan y vamos a recuperar unos oficios antiguos de clave moderna recuperamos también objetos tecnológicos y esto se convierte en una frontera de la economía circular y también del entorno urbano que es interesante explorar sobre la base de experiencias concretas realizadas he hablado demasiado y nosotros vamos a intentar poner a nuestra disposición lo mejor que hizo Italia desde un punto de vista de las experiencias administrativas institucionales de los distintos consorcios como el consorcio del papel que organiza la recogida de papel en Italia o hay otros consorcios que recuperan los neumáticos usados y que pues hacen muchas cosas con esto productos para los niños asfalto para las autopistas Gianni Todini pues siguió muy de cerca estas actividades llevadas a cabo por empresas italianas y importante decir lo que dijo Antonella también es el sistema de las relaciones las culturas el intercambio una frase que me gusta mucho de Senexopéry que dice que el trabajo más bonito del hombre es el de unir a los hombres pues a mí me gusta pensar que esta nuestra actividad va a unir a nuestros países y a unir a las personas que juntas pueden moverse hacia un mundo mejor muchas gracias a Hermete bueno la unión hace la fuerza yo lo diría así pero también este es el sentido del foro permanente trabajar teniendo una perspectiva para hacer algo mejor para todos pues tengo que darles dos indicaciones para gestionar esta mesa redonda bueno voy a llamar al próximo ponente los discursos no pueden superar ocho minutos yo pues voy a ser malo entonces sí les voy a recordar si nos estamos acercando al final de las ponencias y algo importante para el público pues la parte de preguntas y respuestas de Zoom está abierta entonces podéis seguir enviando vuestras preguntas y vamos a ver si podemos iniciar un debate y luego a ver si yo también tengo tiempo para decir algo interesante pues basándome en las reflexiones que vea si son interesantes por supuesto ahora me gustaría dar la palabra a Armando Ortsi pues bienvenido y nos trae una experiencia muy importante y leí en la biografía que me entregaron que usted siempre emprendió proyectos muy eficaces y virtuosos sobre la gestión ecológica le doy la palabra por favor se quiere dentro de los ocho minutos de la ponencia muchas gracias gracias bastante gracias lo primero que me gustaría dejar claro por ejemplo que todo necesita un contexto yo puedo decir y decimos con firmeza que el departamento de canelones que me toca gobernar recicla más de la mitad de lo que se recicla en la república oriental del uruguay eso es decir mucho es relativo es decir poco también es relativo hay un contexto que es el mundo que es américa latina que es uruguay en nuestro caso y que es nuestro canelones que tiene 30 municipios pero hay algo más importante que es lo deseable es decir lo que se hace en uruguay lo que se hace en el mundo lo que se hace en canelones pero que es lo que realmente es lo que pretendemos como humanidad y ahí tenemos una guía que creo que nunca nos debemos apartar de ella que son los objetivos del desarrollo sostenible que debe servirnos como la meta a la que debemos acercarnos desde la realidad distinta que todos tengamos cuando dije que canelones recicla más de la mitad de lo que se recicla en uruguay puede ser una muy buena noticia hacia adentro de uruguay cómo se ve esto cómo puede ser en comparación con el resto del mundo o mejor aún cómo es esto en función de lo deseable entonces yo como todas las realidades son diferentes el tercer mundo es muy distinto yo creo que lo deseable debería ser y tiene que ser el avanzar el avanzar no quedarnos y mirar hacia atrás en el tiempo y darte cuenta darnos cuenta cuánto hemos avanzado cuánto no hemos avanzado y es por eso que ese avance ese deseo debe estar en base o debe ser fundamentado en los principios de la economía circular sin duda si yo no soy capaz de evidenciar o de materializar un paso más un paso más de cara a esa economía circular de la que tanto estamos hablando quiere decir que algo me está pasando en uruguay las disposiciones de carácter nacional establecen que por ejemplo los residuos hospitalarios o los residuos industriales son de carácter nacional y son jurisdicción de carácter nacional por lo tanto los gobiernos departamentales o nuestras provincias se hacen cargo básicamente de lo que son los residuos domiciliarios los residuos vegetales o los residuos de los grandes generadores como son por ejemplo los comercios en nuestro departamento que tiene 600 mil habitantes de un país que tiene 3 millones de habitantes por día se reciben la intendencia el gobierno recibe o administra entre 470 y 500 toneladas por día de residuos de esas toneladas o de esa cantidad hay un 30% que es posible de reciclar pero hay otro tanto que es un 42% de residuos que son de carácter orgánico que son todo un desafío también de cara a la posibilidad de valorizar estos residuos cada periodo de gobierno por lo menos desde que nos toca estar hemos podido materializar avances concretos por eso nosotros estamos pensando en que en esta etapa que en la que iniciamos a partir del año pasado fortalecer un sistema de limpieza y gestión de residuos y entenderlos como tal ese sistema de limpieza supone algunas acciones la recolección por supuesto de los residuos la administración de lo otro que son los residuos vegetales o los residuos voluminosos aquellos que no los puede administrar un hogar o disponerlo en la puerta de sus casas de manera normal y por supuesto en un departamento como el nuestro que tenemos 60 kilómetros de costa sobre el río de la plata o sea casi oceánico implica que nosotros tenemos que también hacernos cargo de esa limpieza de la faja costera en lo que tiene que ver con la recolección que es la tarea más visualizada por el ciudadano hemos ido avanzando y yo cierro los ojos y recuerdo en el año 2004 cuando fue 2005 cuando nosotros recién ingresamos a la administración el residuo domiciliario se levantaba de cada casa colgadito en una bolsa en la puerta de esas casas la destrucción la rotura provocada por los perros el desorden era lo característico es por eso que en Canelones pasamos a la instalación de contenedores que es bastante normal en las calles lo novedoso en Uruguay o lo que hizo la diferencia entre nuestra administración de Canelones con el resto del país fue la incorporación de residuos o de contenedores perdón intradomiciliario que es ese que se ve ahí en la imagen donde cada familia tiene la posibilidad de tener un contenedor eso que en algunos lugares puede ser bastante normal en Uruguay fue bastante revolucionario por decirlo de alguna forma porque además del contenedor en las esquinas que ya existía en algunos departamentos de nuestro país se incorpora esto y fue un gran desafío porque implicaba un involucramiento de nuestra sociedad que estaba por lo menos estaba siendo sometido a prueba lo otro el otro gran desafío más cuando tenemos faja costera muy extensa como dije es la administración o valorización o disposición de los residuos vegetales o los voluminosos donde hemos tenido que inventar grandes cajas donde la gente pueda ir a dejar sus muebles los lugares las podas o sea cuando la gente trabaja su arbolado en vez de dejarlo en la vereda que lo puede dejar en esas cajas en fin la idea ha sido y hasta ahora hemos avanzado la velocidad es algo que tenemos que analizar hemos avanzado siempre en incorporar novedades que generaran en la ciudadanía un compromiso distinto o por lo menos un mayor involucramiento algo para decir en cuanto al tema de barrido y servicio de limpieza de playa lo hemos hecho con fundamentalmente cooperativas de trabajadores tratando de acudir a aquella población más vulnerable de nuestra zona costera y debemos decir que hasta ahora ha sido bastante exitoso vamos ahora al tema de la valoración de los residuos o lo que normalmente acá en Uruguay se traduce como el sistema del reciclaje porque hay que decir algo que es importante también y que tiene que ver con el tema del contexto cuando hemos analizado en nuestro país no solo en Canelones cuando hemos analizado la posibilidad de generación de energía a partir de los residuos nos encontramos con una particularidad Uruguay por suerte tiene una una matriz energética generada en estos últimos 10 años donde el 100% casi de la energía es de carácter renovable por lo tanto cuando se pone en valor el tema de la generación de energía a partir de los residuos la oferta de consumo de esa energía se nos reduce o sea que aquello que es una virtud del Uruguay a la hora de la disposición y de la valorización a partir de la energía se transforma en una dificultad es por eso que la idea es le pido perdón si puede ir un poquito más a las conclusiones que vamos justo de la idea ha sido generar alternativas que la ciudadanía pueda incorporarse ahí están descritos cuáles son las fórmulas que hemos encontrado para que el ciudadano empiece a involucrarse cada vez más la última o la última incorporación es la existencia de 7.000 contenedores diferenciados con lo que eso implica o sea además de los 120.000 que son comunes bueno empezar a trabajar puertas adentro de la casa lo que implica un compromiso por supuesto mucho mayor lo que vamos a hacer ahora es trabajar con los vecinos otorgándoles compostera o sea promover el compost ya no a nivel masivo como lo estamos haciendo con algunas empresas sino que los propios ciudadanos aprendan o aprendamos yo también me hago cargo a utilizar aquello que es aquel 42% del que hablábamos el húmedo el orgánico que genera dificultades que todos ustedes reconocen y que todos reconocemos ahí están también otras novedades con respecto a el trabajo algo muy importante y lo quiero decir hasta ahora todas las experiencias de reciclaje que ahí están tu envase no sirve los ecopuntos estaciones de reciclaje el destinatario o el actor fundamental acá eran los antiguos recicladores que trabajaban en los basureros que quiero decir con esto se impuso una fórmula de trabajo donde se les dan las condiciones para que trabajen en forma cooperativa hay 5 cooperativas trabajando en el departamento para que esto sea posible por supuesto los desafíos son cada vez más grandes y hay algo que está claro todo esto que estamos viendo implica mucho recurso económico y es importante que así sea ahora no hay recurso que valga si esto no se trabaja con dos elementos fundamentales la educación la educación de nuestra gente y de nosotros mismos y algo fundamental que es la participación nosotros a través de los municipios estamos generando foros donde nuestros funcionarios donde nuestros jerarcas de gestión ambiental van a dialogar de manera tal que hace un cambio de carácter cultural que todos compartimos pero que sabemos las dificultades que presenta cierro con este video que es muy corto y que ejemplifica nuestros desafíos les pido disculpas por este inconveniente les doy la palabra ahora para que pueda saludar rápidamente y les pido disculpas otra vez por haberme olvidado gracias buenas tardes Italia buenos días América Latina señora Antonella Cavallari secretaria general señora Sara Cordero secretaria socioeconómica de LILA señor Hermete Realachi presidente de la fundación símbolo señores panelistas me alegra mucho ver que dentro de los panelistas por cierto están los señores Miquel Racer y Marco Matielo como representantes de la empresa Contarina de Italia que es todo un ejemplo de manejo y recuperación de desechos señoras y señores es un gusto saludarlos y saludarlos en ocasión de esta cuarta mesa de diálogo de economía circular y ciudades verdes para la gestión de desechos organizadas por el instituto ítalo latinoamericana por iniciativa de la ministra Cavallari que ha tenido una gran visión sobre estos temas tan relevantes en estos momentos en que el mundo requiere de este tipo de diálogos y de conferencias que ella está promoviendo a través de LILA estoy seguro que esta nueva mesa alcanzará el éxito de las que ya fueron realizadas con anterioridad veo que hay más de 100 personas en el chat y la protección del ambiente urbano es esencial definitivamente en la protección global del planeta en las ciudades vive la mayor proporción de población de los países especialmente en Latinoamérica en las ciudades se acumulan grandes cantidades de basura y en la mayor parte de nuestras ciudades latinoamericanas está lejos de hacer una gestión adecuada de los recursos y de su recuperación a pesar de los grandes beneficios que las buenas prácticas generan no solamente para el ambiente sino para la salud de las personas y también para la economía no obstante ya se cuenta con varios ejemplos de prácticas virtuosas hay ciudades o grupos de ciudades que se han unido en el esfuerzo de la gestión de residuos este es el caso de Contarina que funciona en el norte de Italia y es uno de los mejores proyectos que ha tenido el placer de conocer sin duda un ejemplo en Europa y un ejemplo que se podría seguir en nuestros países latinoamericanos Contarina nos ha orientado en el caso de Costa Rica con el fin de ir concretando un proyecto de gestión de residuos en varias ciudades del área metropolitana de San José llamado Hacia Basura Cero que esperamos se concrete con la participación de los municipios costarricenses y de sus pobladores que abarcan una población de más de un millón de habitantes Costa Rica está comprometida con la agenda 2030 en todos sus alcances como parte de su política exterior al igual que de la efectiva participación ciudadana como en este caso donde la gestión integral de la basura debe involucrar desde los productores hasta los gestores desde los servicios locales de recolección de residuos puerta a puerta hasta los servicios específicos para ciertos usuarios y generadores es esencial involucrar a la población servida mantener un contacto directo con ella y educarla e informarla en materia de residuos sus impactos la recolección selectiva su reciclaje los nuevos productos derivados y los beneficios finales la ciudad es de todos y todas y todos tenemos la obligación de proteger el ambiente donde vivimos y donde viven o vivirán nuestros hijos las futuras generaciones irán siendo cada vez más conscientes si empezamos nosotros mismos muchas gracias 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 embajador muchas gracias por su contribución muchas gracias podemos seguir con la franja el síndaco de Canellones que debe mostrar el suo video paciencia si paciencia si escorriamos un tono por mí no es un problema sé que la señora Tagle a 17.30 pero por mí no es un problema dura 2 minutos bienísimo prego bueno hola a todos antes que nada es un honor estar acá voy a espera un segundo que tenemos un video antes dale gracias muy bien le doy la palabra muchas gracias se discute tengo un evento que tengo que asistir así que nada antes que nada me presento yo soy Daniela Tagle soy cofundadora de ReciclaP y ReciclaP es en Colombia ONG que impulsan el reciclaje inclusivo en ambos países ahora voy a hacer una pequeña presentación avísenme si pueden ver mi pantalla bueno nosotros somos una ONG que como objetivo general busca concientizar y educar a la población peruana y colombiana sobre el reciclaje y brindar las herramientas para hacerlo y lograr la economía circular que el mundo necesita enfocándonos en el reciclaje inclusivo en cada una de nuestras iniciativas y nuestras campañas integramos a los recicladores base de la cadena y funcionamos básicamente como un articulador entre el sector público el sector privado y la sociedad civil y trabajamos bajo tres frentes el primero como pueden ver y como ya mencionaron anteriormente la educación es la clave para que el reciclaje funcione entonces nosotras diseñamos y ejecutamos programas educativos para colegios universidades gobiernos locales y todo el sector que lo necesite para poder lograr este efecto multiplicador de conciencia que tanto se necesita en este mundo y en el boca a boca el segundo que normalmente viene integrado con el primero son la instalación y gestión de estaciones de reciclaje o puntos limpios y hemos instalado a la fecha más de 400 estaciones de reciclaje y cada una de ellas está articulada con un reciclador de la zona nosotras trabajamos con más de 2.000 recicladores a nivel nacional en Perú y más de 3.000 en Colombia y nosotras trabajamos con asociaciones de recicladores que previo a ellos se han formalizado y tienen una asociación formal de reciclaje y recogen residuos de gobiernos locales de estaciones de reciclaje y de empresas y normalmente el tercero el segundo también viene con una iniciativa integral tratamos de diseñar y ejecutar campañas concretas en un periodo determinado para impactar en una comunidad en específico normalmente incluyendo al Ministerio del Ambiente a los gobiernos locales y a la empresa privada bueno claramente acá todos tenemos un rol en cuanto al reciclaje desde el consumidor que tiene que crear un hábito consciente y entender que cada acción y cada agraviento de arena que haga influye en el futuro de las personas y que claramente tienen que conocer una segregación correcta porque no sirve de nada que recicle materiales que no se pueden reciclar porque no van a regresar a la economía circular y esto va a quedar como merma y un costo incremental al reciclador para poder dar la disposición final el gobierno tiene que debería de legislar para garantizar el desarrollo sostenible y velar por estas leyes que se cumplan poner en marcha campañas de sensibilización facilitar el reciclaje y segregación en la fuente con programas de reciclaje municipales y apoyar a las asociaciones de recicladores que básicamente son los que hacen posible que existan tasas de reciclaje en Latinoamérica ya que el 80% de la basura es recolectada de la basura reciclable es recolectada por ellos luego vienen las empresas transformadoras que son básicamente las que se encargan de convertir estos materiales post-consumo en nuevos y los fabricantes y embasadores que son las empresas que ponen estos productos en el mercado que tienen que primero hacer ecodiseño mejorar la reciclabilidad de sus productos e incluir materiales reciclados en los mismos a la fecha nosotras nos no sé por qué se pasa de una diapositiva a otra nosotras medimos nuestro alcance con las personas que hemos logrado llegar gracias a las redes sociales a las notas de prensa a las campañas que hacemos presenciales y a los voluntarios tenemos más de 3.000 voluntarios en ambos en ambos países que nos apoyan comunicando todas las iniciativas que hacemos y apoyándonos presencialmente en cada una de nuestras campañas hemos instalado como mencioné más de 400 estaciones de reciclaje que nos ha llevado a recolectar más de 700 toneladas de plástico desde el 2019 y esto ha apoyado a más de 3.500 recicladores con este material que ha servido como donación para ellos y para que ellos puedan desarrollarse y dar más ingresos a sus familias como podemos ver bueno todos los años el Foro Económico Mundial publica un reporte de los riesgos probables para el siguiente año y como podemos ver la probabilidad de los riesgos ambientales ha ido aumentando año a año de hecho el 2020 eran solo ambientales los más probables así que deberíamos de tomar nosotros conciencia de lo que está pasando y hacer algo al respecto porque todos los países deberían de tener en la agenda cosas para ayudar al cambio climático a la pérdida de biodiversidad y bueno apoyar en los programas de seregación en la fuente en el reciclaje ya que yo sé que no es la principal solución pero es una solución para deshacernos o aprovechar ese 20% de basura reciclable que todos generamos entonces deberíamos de pasar de una economía lineal a una economía circular ya que todo esto provoca un retroceso en el cambio del paradigma que venimos transitando hace algunos años modernos de una economía lineal a una economía circular y la continuidad de la crisis el COVID ha afectado muchísimo al reciclaje ha disminuido más del 90% de los residuos que se recolectaban anteriormente por la paralización de actividades y deberíamos de movernos y estamos perdiendo un poco el hábito que antes los peruanos y los colombianos desde mi perspectiva tenían ya que al paralizarse los programas de seregación de la fuente al paralizar a los recicladores con el aislamiento social obligatorio las personas han ido perdiendo el hábito y esto hace que piensen que no es tan importante luego deberíamos de pasar hacia una economía circular que es básicamente eliminar la generación de residuos y contaminación mantener productos y materiales en uso y restaurar sistemas naturales y luego regresando al punto anterior que mencioné qué pasa con nuestros residuos sólidos y recicladores en épocas de pandemia los ingresos de los recicladores se han bajado muchísimo nosotras el año pasado lanzamos una campaña que se llama Yo Te Cuido y hemos logrado apoyar a más de 1500 recicladores con bonos económicos canastas de alimentos y viveres para que puedan subsistir la pandemia y claramente al disminuir la tasa de recolección con los recicladores y con las municipalidades la industria del reciclaje también se ve afectada porque recibe menos materiales y así puede y así no tiene tantos materiales para subsistir la demanda de materiales reciclados en el mercado luego socialmente hay pérdida de datos de reciclaje y disminución de conciencia ambiental y ambientalmente hay un incremento en el volumen de residuos lo cual se traslada a un incremento de productos a rellenos sanitarios o botaderos luego las conclusiones en general post pandemia que quería también resaltar ese punto es que el gobierno en términos de gobernanza existen desafíos en cuanto a la planificación de acciones concretas y realizables por gobiernos nacionales y municipales y si bien en muchos países los municipios están obligados a elaborar planes de gestión de residuos la implementación de estos no siempre está asegurada también se necesitan instrumentos regulatorios al mismo tiempo para fortalecer los organismos encargados de vigilar monitorear y asegurar que las normas se implementen y asimismo es hora de fortalecer el desarrollo de la reglamentación de la actividad de valorización de residuos al tiempo que se promueve la economía circular en cuanto a la gestión y recursos los esquemas de responsabilidad extendida o compartida del consumidor del productor perdón están tomando cada vez más importancia en los diferentes países como chile colombia y uruguay donde recientemente se han establecido obligaciones y metas de recuperación de envases a los productores y fabricantes se requiere contar con sistemas de información de datos y cifras oficiales que es algo que carece muchísimo de Latinoamérica no hay información en donde puedas recolectar la data que faciliten el monitoreo y evaluación de la gestión así como el diseño y la medición de impacto de diferentes iniciativas y programas en lo que respecta a la sostenibilidad ambiental y resiliencia la gestión inadecuada de residuos sólidos genera riesgos importantes para la salud pública el medio ambiente y el desarrollo económico con mayor impacto en las poblaciones vulnerables y de escasos recursos aproximadamente el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la región en Latinoamérica y Caribe corresponden al sector de residuos sólidos y a procesos industriales y adicionalmente la pandemia por el COVID-19 ha incrementado el consumo de plásticos de un solo uso tanto en hogares como en salud como en servicios de salud como consecuencia del uso de mascarillas guantes y otro tipo de equipos de protección personal así mismo en algunos países las medias de prohibición de plásticos de un solo uso han sido reversadas o al menos revisadas y reevaluadas así que sin más les dejo un mensaje de reflexión para que no va a pasar nada el reciclaje no va a incrementar si el sector público no pone de su parte si el sector privado no pone los recursos necesarios para recuperar los residuos que ponen en el mercado y si el consumidor no es consciente del impacto que esto genera en el medio ambiente así que nada los invito a reflexionar a pensar todos si reciclan desde sus hogares y a quienes están beneficiando con estos residuos en caso vivan en Latinoamérica y puedan poner su granito de arena y lograr un cambio y un desarrollo sostenible muchas gracias 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 Daniela un intervento que viene perfecto es una intervención perfecta para presentar a Contarina porque lo que usted ha dicho nos impone reflexionar es un poco lo que está haciendo Contarina yo tuve la posibilidad de visitar a Contarina hice que una delegación de la ILA junto con Globe Italia y otros organismos visitaron a Contarina Contarina es un ejemplo fundamental para la economía circular como nos decía Relachi antes hay también una instalación de reciclaje y de eliminación de pañales y creo que es algo muy interesante a nivel de posibilidad de reciclaje y le doy la palabra a Miquel Erasera y a Marco Mattiello de Contarina SPA muy buenos días a todos muchas gracias para la introducción es una hora de estar nosotros poder participar en esta mesa yo personalmente quiero hacer hincapié de forma muy rápida en la empresa que es Contarina que hacemos y voy a enmarcar la empresa en proyectos de colaboración en el barco se ocupará más en detalle de algunos proyectos Contarina es una empresa pública es propiedad de 49 municipios dentro de la provincia de Treviso y es un servicio garantizado a 500.000 habitantes sobre un territorio de 1.300 kilómetros cuadrados la zona es una zona urbana con una densidad poblada muy elevada con burgos cascos antiguos centros históricos nuestro sistema es un sistema de recuperación y de recolección de residuos de tipo domiciliario con una tarifa específica o sea se paga dependiendo de la cantidad de residuos producidos y esta técnica esta metodología permitió a estos 500.000 habitantes obtener una recuperación y reciclado de residuos de un 90% casi considera que cada ciudadano produce en promedio 42 kilos de residuos a nivel anual los ciudadanos van a poner fuera de sus puertas el contenedor relativo al tipo de residuo recuperado ese día y dependiendo de la cantidad de recuperación de residuos el ciudadano paga una determinada tarifa paga por una determinada tarifa y este razonamiento es un razonamiento que se encaja muy bien en los discursos anteriores y el tema de la responsabilidad del conocimiento son temas focales que producen residuos tienen que tener la conciencia de la entrega del reciclado del transporte y todos los temas relacionados con el consumo circular del residuo conocimiento responsabilidad acción individual colectiva resultados son elementos importantes en este marco todos estos elementos contribuyen a la recuperación total del residuo de todas formas sabemos que la responsabilidad es el foco de este razonamiento de este mecanismo la responsabilidad se baja primero en las reglas que determinan los comportamientos las acciones que son al final fundamentales porque la conducta es fundamental para la separación para la recolección porque al final el servicio público responsable de la recolección tiene que saber cómo poder distribuir los residuos para su puesta en valor una de las primeras consecuencias del comportamiento de la conducta del ciudadano es la tarifa la tarificación es fundamental cuanto menos residuos produzo menos pago por ese servicio otro eje importante en este mecanismo y que forma parte de las reglas es la educación y la comunicación información educación y comunicación representan la base de este sistema son el cimiento son el fundamento de este sistema porque si desconozco las reglas el sistema no puede funcionar no puede dar los resultados esperados como contar y no estamos muy comprometidos en el tema de la educación estamos convencidos de que formando a las nuevas generaciones formando a las nuevas generaciones que están comprometidas sobre todo en nuestros servicios podemos realmente lograr resultados y sobre todo a través de la comunicación podemos superar ese umbral que nos permite auto mantener el servicio la educación común si aumenta si crece es importante para reducir las inversiones o sea las inversiones se enfocarán solo en algunos anillos de esta cadena solo de esta forma nosotros podremos mejorar la calidad de la vida la calidad del ambiente del medio ambiente y solo así será posible poner en valor aún más los recursos naturales y ahora esta es la palabra al colega Marco Matielo él les hablará de forma específica de la comunicación y la educación muchas gracias director muy buenos días para todos como han visto el nivel que hemos alcanzado a nivel de recolección selectiva hizo de manera que Contarina se reconociera a nivel internacional recibimos muchas delegaciones que nos visitan todos los años para conocer más a fondo nuestro sistema que hacemos y cómo lo hacemos solo hace algunos años decidimos pararnos un rato para comprender el tipo de conducta mantener a nivel local aquí vemos los datos la proyección de los datos relativos al crecimiento de los residuos o sea cómo crecerán los residuos en el futuro cómo podemos apoyar la sostenibilidad o cómo podemos contribuir cuál es nuestra aportación en este sistema sobre todo si queremos replicar entre comillas este sistema en otros territorios para conseguir una sostenibilidad económica y social primero los objetivos los objetivos que tenemos previstos el objetivo primero es reducir la cantidad de residuos sólidos producidos que terminan en los vertederos o que se desperdician y se desechan al medio ambiente y la gestión integral de los residuos tiene que ser eficiente y eficaz por ejemplo en los países subterritales tenemos un promedio de un 50% de recuperación sobre el valor total de residuos generados y se convierten en algunos casos en compostaje o en biogases como estaba diciendo el director es importante concientizar y formar a los ciudadanos y al mismo tiempo tenemos que aumentar la capacidad a nivel institucional para implementar y sostener el modelo de gestión integral de los residuos pero ¿cómo? ¿cómo se hace? ¿cuáles son los criterios de éxito? claro primero tenemos que analizar y conocer perfectamente el territorio donde vamos a trabajar a proponer soluciones técnicas modulares y esto nos permite intervenir con presupuestos bastante limitados desarrollando desarrollando un modelo necesario para el futuro hay que trabajar todos juntos todos los niveles gubernamentales de las administraciones tienen que cooperar para lograr resultados buenos la involucración de las partes involucradas de la población local de los ciudadanos es fundamental y hay que concientizar a los ciudadanos nosotros en Contarina lo que hacemos es difundir siempre nuestro nuevo plan de gestión de residuos para apoyar las administraciones locales en sus iniciativas territoriales y quiero concluir con esta última diapositiva porque quiero subrayar el hecho de que en muchos países en los que estamos operando entre Europa África el fin el fin de Contarina ya no es más colonizar nosotros no queremos crear colonias de Contarina en Uruguay en Nigeria nosotros tenemos como propósito garantizar a los gobiernos todas las herramientas necesarias para trabajar a nivel local para que al final del proyecto la administración local pueda seguir con la iniciativa de reciclaje de forma autónoma e independiente y con esta observación quedamos a su disposición para dudas muchas gracias a Contarina los números lo demuestran estamos hablando de temas increíbles es una experiencia italiana un trabajo muy excelente y la colaboración internacional siempre es muy importante pasemos a otro ponente Lua Delgado coordinadora de sostenibilidad de la Fundación Ciudad del Saber Ciudad de Panamá una experiencia muy importante la de Panamá también para la información la educación las campañas las estrategias de educación son fundamentales para crear una nueva cultura para una transición ecológica estrategias donde los residuos sean recursos pero es importante el contexto y es muy interesante conocer el contexto y la experiencia de Ciudad del Saber gracias buenos días a todos y todas buenas será piacer es Erequi y Kunvoy gracias por el invito bueno voy a compartir mi pantalla como decía soy Lua Delgado coordinadora de sostenibilidad de la Fundación Ciudad del Saber y antes de empezar quería explicar a los que no nos conozcan a la Fundación Ciudad del Saber Ciudad del Saber es un espacio de 120 hectáreas ubicado junto al canal de Panamá anteriormente este espacio pertenecía al ejército de Estados Unidos y en el año 2000 fue de vuelta a la soberanía soberanía panameña y desde ese año opera la Fundación Ciudad del Saber con el objetivo de crear un espacio de colaboración y cooperación nacional e internacional con la misión de ser una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo la ciencia y los negocios y con una visión de un futuro próspero inclusivo democrático y sostenible para Panamá y el mundo eso se traduce en que actualmente tenemos unos 200 edificios que datan de la época militar que están ocupados por ONGs empresas educativas empresas de innovación de científicas que buscamos juntos crear estas sinergias hacia un futuro más próspero para todos y todas pues bueno un poco con esta base ya me pongo un poco a hablar del tema que nos ocupa hoy quería poner este pantallazo de información que ya todos aquí sabemos sobre la problemática del plástico en este caso a nivel mundial y hacer hincapié y hacer un poco de foco en Panamá en un estudio que se hizo hace unos años se observó que más de 800 toneladas de plástico son generadas diariamente en Panamá esto supone el 17% de los residuos totales que se generan en Panamá y esto nos coloca un 12% por encima del promedio mundial en este aspecto dejándonos en la triste posición de ser número uno en consumo de plástico en América Latina este estudio tiene ya unos años y es basándonos en este tipo de información por la que en el año 2008 Ciudad del Saber junto con su socio FAS Panamá que es una ONG que lleva más de 25 años trabajando en temas de residuos y de reciclaje creamos lo que es hoy el centro de acopio de reciclables el CAR que orgullosamente es uno de nuestros proyectos estrella en el que gestionamos actualmente unos 30 toneladas de residuos reciclables al mes no solo plástico también cartón lata metales etcétera y bueno algunos números que quería compartir estos son obviamente antes de la pandemia pero recibíamos unas 2600 visitas mensuales generamos 8 empleos fijos y teníamos una media de 250 voluntarios al mes aquí quería mostrar un poquito los números de evolución de lo que ha sido la gestión de material recuperado en el CAR desde el año 2012 para evidenciar que efectivamente las acciones que se están llevando a cabo están funcionando y que cada día afortunadamente la sociedad las empresas los gobiernos están más más concienciados en que es necesario un cambio y definitivamente esto no se logra por arte de magia sino que obviamente hay un trabajo detrás en nuestro caso en nuestro campus en Ciudad del Saber en nuestras 120 hectáreas hemos implementado un programa integral de reciclaje y que tiene por supuesto varias acciones aquí he querido resaltar las más importantes y es que nosotros colocamos nuestras estaciones de reciclaje en edificios propios oficinas que gestionamos y también en algunos clientes que los requitan así tenemos el manual del usuario y tenemos una recolección específica para materiales reciclables a nuestros clientes que básicamente son empresas como les contaba ONGs también estamentos educativos y también en las zonas comerciales como restaurantes tenemos un sistema de guías de personal que ayuda a los usuarios a aprender y a saber cómo separar los residuos pero definitivamente lo que creemos y lo que estamos seguras de que más ayuda a que estos números vayan creciendo es algo que ya se ha repetido bastante en el día de hoy que es trabajar con la gente y eso nosotros lo hacemos a través de inducciones talleres y capacitaciones en nuestro centro de acopio ya sea con voluntariados de empresas ya sea con instituciones gubernamentales o no que quieren implementar este tipo de sistemas también en sus oficinas y también por supuesto con estudiantes y con la juventud panameña que definitivamente nos da súper buenas lecciones de cuál es el futuro que debemos visualizar pero también esto también quería nombrar la importancia de mejorar cada día la gestión y algo que nos ha traído la pandemia a nosotros en Ciudad del Saber ha sido que hemos tenido la oportunidad de mejorar nuestra gestión quería mostrarles rápidamente algunas fotos de cómo es hoy nuestro centro de acopio que se ha convertido un poco en un auto rápido que nos está funcionando muy bien porque ayuda mucho a las personas a entender el funcionamiento entonces bueno las personas pueden llegar y seleccionar sus residuos y también de la misma manera aprender cómo se debe hacer esto nos ha permitido ir mejorando nuestra gestión y poder reciclar cada día más sin embargo a pesar de esta buena evolución en Panamá seguimos estando con números muy bajos en cuanto a reciclaje es que solo por ejemplo hablando del plástico solo el 1,2% del plástico en Panamá es el que reciclamos y esto tiene muchas razones la primera y probablemente la principal es que no tenemos una industria de transformación anteriormente la compañera de Perú hablaba de la industria de transformación en Perú en Panamá no existe y esto hace que dependamos mucho del precio internacional del petróleo de empresas externas que quieran comprar el reciclaje también ha unido un poco a la falta de incentivos por parte del gobierno en Panamá no existe una recolección de residuos reciclables poco a poco se han ido haciendo pequeñas iniciativas tanto a nivel gubernamental como a nivel privado pero definitivamente no son suficientes y también se da por una falta de cultura de reciclaje que es lo que también nosotras a través de nuestro centro de reciclaje y a través de esas voluntariados que os he ido contando queremos como que incrementar y bueno todo esto también unido como decía antes a la fluctuación de precios dependemos mucho del precio del petróleo para que el valor de nuestros materiales suba o baje y esto dificulta mucho la gestión porque actualmente no es sostenible económicamente tener un centro de acopio de reciclables y es por eso que hoy día y desde hace más de 10 años Ciudad del Saber sustenta económicamente el funcionamiento del centro de acopio con nuestros socios de FAS Panamá entonces en base a esto definitivamente somos fieles creyentes del valor del reciclaje y de la economía circular y para terminar quería contarles sobre un proyecto pequeñito que iniciaremos el mes que viene que va un poco en la línea de generar esta economía circular y de generar espacios de aprendizaje y de comunidad que es el proyecto Relab que es un taller de transformación de reciclaje en el que queremos fomentar la creatividad el emprendimiento en base a la utilización de productos reciclables que también ayuden a que eventualmente las industrias de reciclaje más grandes puedan encontrar en Panamá un nicho de mercado y que nos ayude a que el valor de reciclaje tome el valor necesario con esto queremos crear nuestra pequeñita economía circular en la ciudad del saber en donde los materiales del CAR sirven de materia prima para los emprendedores o para los estudiantes que quieran trabajar en el Relab ellos generarán estos nuevos productos que seguro nuestra comunidad que es nuestra comunidad de ciudad del saber y de Panamá está muy sensibilizada cada vez más con los temas de reciclaje y eventualmente volverán a entregar estos productos y otros al CAR para volver a empezar el ciclo muchas gracias quedo atenta a cualquier pregunta que pueda surgir gracias gracias a Loa Delgado muy interesante y sobre todo ancora una volta la testimonianza muchas gracias muchas gracias por su presentación su ponencia ha sido muy interesante porque es necesario promover iniciativas como estas sabemos que las nuevas generaciones sobre todo están muy preparadas prestan mucha más atención que los adultos al medio ambiente al territorio al territorio en el que viven y con relación a este tema aprovecho la ocasión para presentar el próximo ponente Richard Olmedo presidente de la empresa Uamba El Salvador muchos proyectos sobre todo desde el punto de vista tecnológico si hacemos una comparación con el sector agrícola al sector primario pero le dejo la palabra para que el señor Richard Olmedo nos cuente algo más sobre esta experiencia le do la palabra hola qué tal gracias un gusto saludarles un placer poder estar compartiendo con ustedes esta ponencia compartir mi pantalla y solo me confirman si la ve no la veíamos pero qué es lo que estamos en Uamba o qué buscamos Uamba es una plataforma tecnológica para fomentar la economía es la empresa con la lo que nosotros es cómo reactivamos la economía local a través de un modelo de economía circular creo que por todo el tema de la pandemia y sobre todo en Latinoamérica y específicamente en los países del triángulo norte Guatemala Honduras El Salvador la pandemia nos afectó mucho en estas economías locales sobre todo porque nos afectó la disminución de la actividad económica local ya que muchos de estos municipios de este triángulo norte dependen demasiado de la informalidad o del comercio informal entonces también esto provocó de cierta manera disminuir el poder adquisitivo de las personas la falta de acceso a créditos también aunque muchos gobiernos o todos los gobiernos están fomentando la creación de créditos para la reactivación de las actividades económicas por la informabilidad que se encuentra este sector no puede acceder a esto y sobre todo a nivel de los municipios ha disminuido la participación o la inversión social que se está haciendo en el año 2020 y sobre todo hay una repercusión que creemos que va a afectar todavía 2021 2022 pero también como bien mencionaba se mencionaba al inicio el punto central de todo proceso de economía circular es el ciudadano y nosotros hemos identificado cuatro aspectos que el ciudadano en el caso de El Salvador tiene uno cómo puedo motivar a la persona que participe en un proyecto de economía y empieza a separar sus materiales desde el origen la otra pregunta que se hace mucho es qué productos puedo separar y es bien importante comprender en el caso de El Salvador nosotros no compramos plásticos o envases de plástico nosotros compramos el contenido que tienen estos llámese un yogur llámese una bebida gaseosa llámese ¿cómo se llama? un champú un acondicionador pero todavía tenemos y se relaciona con el tercer punto que es cómo identifico entonces nosotros decimos a partir de ahora si yo ya tengo una cultura o un hábito de compra de cierta marca si yo les digo a estas personas a partir de ahora a mi consumidor esta marca puede ser recuperada porque sé que es un plástico que se puede recuperar sé los tipos de plásticos que contiene el producto eso nos facilita y sobre todo llegamos al punto 4 es donde entregamos en el caso de El Salvador lo que más se ha considerado en los últimos 5 años es el tema de campañas de recuperación pero yo estoy generando residuos plásticos todas las semanas cada 15 días o cada vez que yo voy haciendo mis compras en los supermercados o en los comercios locales entonces tampoco el objetivo de almacenar los productos por un mes o dos meses a esperar la campaña también de cierta manera desintiva el consumidor entonces en base a esas premisas nace Wamba Wamba es una plataforma que permite formar conciencia en el consumidor sobre el valor de sus residuos y específicamente residuos relacionados al plástico vidrio y lata de aluminio sobre todo también fomentar la cultura de separación del origen facilitar el proceso de recuperación y favorecer la transformación tanto de los materiales que estamos recuperando como también la transformación de ciudades más sostenibles y sobre todo más inteligentes en función de la tecnología que estamos utilizando entonces la plataforma Wamba lo que nos está permitiendo es conectar al consumidor con sus marcas favoritas que es lo que estamos consumiendo recolector de base empresas recicladoras y la industria en general bajo un modelo de economía circular de alto impacto social y medioambiental y la plataforma se enfoca a cuatro DS específicamente el DS 11 12 y 13 y el 17 que es como este espacio que tenemos de poder compartir nuestras experiencias las ventajas que tiene la plataforma Wamba es bien importante como vemos en la lámina incentivamos la separación de materiales para empresarios del origen ¿por qué? porque empezamos a darle un valor a este material al final en el caso del Salvador todo lo consideramos como una basura pero ¿qué pasa si con estos materiales a través de la valorización puedo acceder a descuentos a ahorros? un ejemplo que tenemos y creo que todos los países en Latinoamérica o a nivel mundial estamos diciendo el tema de la educación virtual en el caso del Salvador un estudio reciente nos dice que un padre de familia para tener a su hijo en educación virtual está gastando de 4 a 6 dólares semanales para que él pueda recibir las 4 o 5 horas de clases cuando el ingreso de salario mínimo en el caso del Salvador son 300 dólares esto te representa más o menos un 5 o un 6% de tus ingresos y el costo de la canasta básica anda en 200 dólares entonces por consiguiente si nosotros le decimos a las personas ahora tus envases te permiten acceder a internet por 4 días o una semana las personas empiezan a ver el material de una forma diferente le da un valor por eso también se relaciona a que contribuimos a generar ingresos adicionales a las familias porque ya esto ya no es basura sino que me genera un valor como consumidor y sobre todo un beneficio directo a mi economía de hogar facilitamos el proceso de recuperación de materiales generamos estadísticas igual creo que todos sabemos que en Latinoamérica todas las grandes corporaciones como Unilever Coca-Cola Pepsi entre otras tienen como meta al 2025 2050 recuperar el 100% de sus materiales pero ¿quién no garantiza que el 100% de los materiales que están entrando a las comunidades se están recuperando? eso también permite a la plataforma poder reducir esa brecha y decir en un momento ingresaron un ejemplo 2000 unidades de esta presentación de envases plásticos y a través de la plataforma y en coordinación con la comunidad recuperamos el 50% esa información la podemos generar es bien importante es una app que fomenta un hábito de reciclaje en el consumidor ya que en El Salvador la tasa de reciclaje anda abajo del 3% estamos haciendo un esfuerzo bastante grande por incrementarla pero aún con todo el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos 5 años que solo se centraliza en las grandes en la capital y en las zonas más urbanas no hacia el interior eso nos genera esa dificultad igual generamos la cultura de igualdad y equidad de género en nuestro equipo de recolectores eso es bien importante a través también con la valorización de esos plásticos podemos cofinanciar proyectos de impacto social es decir las personas con la plataforma tienen la opción de adquirir productos y servicios en un comercio local o también donarlos a proyectos como los que ustedes pueden ver acá en la presentación dinamizamos la economía local y sobre todo contribuimos a la inclusión financiera ya que de cierta manera las personas o los comercios pequeños que se están aliados a la plataforma nosotros generamos un registro para que ellos puedan posteriormente presentarlos a un banco y tenemos unas alianzas que estamos construyendo con dos instituciones financieras para que ellos puedan posteriormente acceder a los créditos blandos que les permitan ir mejorando su condición de vida o su nivel en el negocio ¿Cómo funciona la plataforma? La plataforma funciona con cuatro mecanismos uno que es nuestra OneBank Manager interfaz que es donde gestionamos las dos aplicaciones que tenemos una que es la del usuario que ustedes están viendo en este momento en la parte financiera que dice Hola Aguila y la parte de atrás que es la de recolector y sobre todo también una ecuestación inteligente que esta está más pensada para las zonas periurbanas o rurales donde el sistema de recuperación o de gestión de residuos es muy limitada por el tema de accesibilidad por el alto costo que esto tiene entonces de esa manera tenemos estas expostaciones que están pensando por ahí lo que nosotros generamos con esto también es tener toda la interacción de esta multiplataforma que nos permite brindarles a las municipalidades a las comunidades al ciudadano y las ciudadanas diferentes opciones para que ellos puedan empezar a recuperar sus materiales y sobre todo generen un beneficio tanto de forma directa hacia su economía familiar como también hacia la actividad económica del municipio y sobre todo a poder cofinanciar de cierta manera programas de impacto social o medioambientales locales entonces al final ¿qué es lo que debe hacer el usuario? descargar la aplicación en este caso estaría disponible para la tienda de Google Play porque en el caso del Salvador más o menos el 85-90% de los usuarios que utilizan teléfonos inteligentes utilizan Android no tanto si es el iOS y sobre todo lo más importante es el seleccionamiento de reciclaje como el sistema domiciliar o utilizar la ecuestación que dan un perfil y después empiezan a disfrutar los beneficios de la plataforma que brinda la plataforma que es tener ahorros en sus futuras compras tener descuentos o sobre todo poder apoyar a estos programas que están dentro de la misma plataforma ¿qué más hacemos? ¿y qué es lo que nosotros logramos? como vimos anteriormente entre todas las empresas que se dedican al tema de recuperación de materiales uno de los costos más altos es el costo logístico la plataforma lo que nos permite nosotros es como vemos en la imagen central definir una ruta de recolección esta ruta nos permite a nosotros tener datos bien importantes de forma previa que nos indica número de solicitudes que vamos a recuperar la cantidad de materiales que vamos a recuperar el tipo de material que vamos a recuperar la recurrencia con la que vamos a hacer y un tiempo estimado que debemos utilizar porque al final en el caso de Latinoamérica y específicamente en el caso del Salvador nosotros vemos los grandes camiones de 8 toneladas 6 toneladas pero en veces el tema de recuperación de este tipo de productos cuando estamos empezando es muy reducida de esa manera nosotros podemos reducir los costos de recolección podemos obtener información y medir específicamente el cumplimiento de ordenanzas había una pregunta antes donde dice ¿cómo podemos cumplir las ordenanzas? en el caso del Salvador se aprobó el año pasado la ley de gestión de residuos y fomento de reciclaje que inicia en el 2020 e individualiza el proceso de recuperación y separación por cada hogar pero ¿cómo individualizo yo eso? la plataforma nos permite eso al poder nosotros tener un dato de poder identificar cuántos hogares qué cantidades y sobre todo poder medir el impacto que estamos teniendo en esa ruta de recolección si el volumen está disminuyendo si la participación está aumentando y de esa manera podemos incentivar todavía más a las personas otro impacto que tenemos es mejorar la limpieza del municipio y sobre todo encontrar esa mayor participación de la ciudadanía y el sector privado a que todos nos involucremos porque puedo tener la mejor plataforma puedo tener las mejores leyes o los mejores incentivos pero si no logro que el consumidor el ciudadano o la ciudadana participe a tomar esa decisión eso no vamos a tener el impacto que estamos buscando para terminar con la One Back es lo que estamos buscando generar una comunidad de las personas que están queriendo transformar sus ciudades a través del reciclaje inclusivo colaborativo facilitarla reciclar de una forma fácil sin tener que salir de casa o poder encontrar un método que se me adapte a mi estilo de vida acumular puntos por los materiales que estoy recuperando y sobre todo aportar al medio ambiente desde una óptica de triple impacto impacto social impacto económico y impacto medio ambiente entonces la manera más inteligente de reciclar de ciudades del medio ambiente es una solución que ya está al alcance de tu mano solo depende de ti poder hacer esta pequeña acción que genere grandes cambios muchas gracias igual quedo pendiente de cualquier duda o consulta que surja gracias 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 a Richard Olmedo ahora a questo punto muchas gracias muchas gracias también a Richard Olmedo habríamos tenido que tener también a Chichica de Ré que es consejal de medio ambiente del ayuntamiento de Florencia pero no se ha podido conectar por este motivo tenemos su video de saludos que estamos a punto de escuchar salve buonasera a tutti e bentrovati ringrazio innanzitutto la fondazione Simbola e il presidente Realacci per questo invito così come appunto ringrazio il ministerio degli esteri e Illa per aver organizzato questa rassegna di iniziative che ci porta oggi ad affrontare un tema davvero importante come quello della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare i cui obiettivi sono ben dentati ecco dall'Unione Europea e proprio per raggiungere questi obiettivi anche la città di Firenze ha recentemente intrapreso un nuovo piano chiamato proprio Firenze città circolare che ci sta chiedendo molte energie ma sono quelle energie che sono indispensabili per poter accompagnare al meglio questa transizione ecologica che siamo chiamati a mettere in atto alla fine di ottobre dello scorso anno abbiamo infatti con il sindaco Dario Nardella presentato il nuovo piano di gestione dei rifiuti della città di Firenze che punta a raggiungere gli obiettivi posti dalle direttive europee con alcuni anni di anticipo il nostro obiettivo infatti è di arrivare ad ottenere il 70% di raccolta differenziata sulla città di Firenze al 2024 ovvero nel momento in cui il piano sarà completamente portato a termine e arrivare al 60% di riciclaggio al 2025 sono obiettivi ambiziosi così come quello di ridurre sotto al 10% il conferimento in discarica già al 2024 ma che non sono più rinviabili e per raggiungere questi obiettivi abbiamo bisogno della collaborazione dei cittadini devo dire che i cittadini di Firenze hanno risposto bene a questa sfida che abbiamo posto loro con ovviamente tutte quelle difficoltà che comporta dover cambiare le proprie abitudini il piano Firenze città circolare infatti si compone di due metodi di raccolta la raccolta porta a porta nelle zone a più bassa urbanizzazione quindi le zone collinarie a confine con gli altri comuni che già progressivamente anche loro stanno trasformando il loro piano di gestione dei rifiuti e invece una raccolta sempre su strada ma mediante cassonetto ad accesso tecnologico nella parte a più alta urbanizzazione quella centrale ecco che abbiamo terminato adesso diciamo la contattazione degli utenti siamo partiti anche con il nuovo servizio di porta a porta per i primi 12.000 utenti sui 24.000 utenti totali interessati dal porta a porta e i primi dati davvero ci incoraggiano ad andare avanti in questa direzione infatti siamo passati dal 53% di raccolta differenziata in queste aree all'80% di raccolta differenziata con a seguito appunto della trasformazione del servizio questo davvero vuol dire che siamo riusciti e i nostri cittadini sono riusciti a svolgere correttamente la differenzazione del rifiuto e a rispondere appunto a questa come dicevo chiamata per uno sviluppo sempre più sostenibile dei nostri territori tra il 2017 e il 2018 la raccolta differenziata a Firenze era aumentata dello 0,87% quindi potete comprendere come un balzo in pochi mesi di quasi il 30% appunto ci dia la spinta per andare avanti e continuare ad implementare appunto questo piano arrivando poi adesso anche alla trasformazione della parte centrale di Firenze che riguarda 150.000 utente con come dicevo una raccolta su strada mediante cassetto ad accesso tecnologico la tecnologia è infatti quell'elemento che comunque tiene insieme i due metodi di raccolta e questo anche in un'ottica di smart city per la prima volta infatti riusciremo a profilare l'utente quindi a tracciare i rifiuti per poi arrivare anche a quella tariffa premiante che consentirà ai cittadini virtuosi ecco di avere anche un alleggerimento della tariffa e questo anche in un'ottica proprio di sostenibilità poi finanziaria dell'intero piano come vi dicevo è quindi un piano che si basa su due diversi metodi di raccolta venuti insieme dalla parte della tecnologia la parte della tracciabilità del rifiuto ma è un piano che poi punta anche al decoro delle nostre città questo perché all'interno del centro storico di Firenze patrimonio mondiale dell'UNESCO per primi abbiamo sperimentato dei cassonetti interrati quindi sono dei cassonetti che per il 60% ecco del centro storico già li abbiamo installati e consentono di appunto conciliare la necessità di avere dei contenitori per i rifiuti in un luogo dove ogni anno pre-pandemia ecco vi erano 14 milioni di turisti e quindi capite che oltre all'aggravio della cittadinanza e di residenze dovevamo provvedere anche a poter contenere ecco questo gran numero di persone che poi produce ecco anche rifiuti con però i termini di tutela e appunto decoro del nostro sito patrimonio mondiale dell'UNESCO ecco e allora questi cassonetti interrati consentono di avere un'elevata quantità di rifiuti ma allo stesso tempo di essere diciamo nascosti interrati conciliandosi quindi con la bellezza del nostro sito patrimonio mondiale dell'UNESCO anche a questi cassonetti sarà applicata la tecnologia questo per stare tutti in rete e questi dati tra l'altro poi confluiranno nella Smart City Control Room che ci consentirà anche di ottimizzare poi diciamo i passaggi dei neturbini di aria per prelevare poi i rifiuti in modo tale proprio anche da poter ottimizzare la produzione di CO2 necessaria per mettere in moto questi mezzi e quindi appunto poter poi prelevare i rifiuti ai diversi cassonetti quindi c'è un tema anche di alleggerimento del traffico e dell'inquinamento atmosferico prodotto dai mezzi del gestore del servizio vogliamo puntare oltre ad aumentare la raccolta differenziata e la qualità della raccolta differenziata anche a sensibilizzare poi i cittadini sulla riduzione della produzione di rifiuti ecco questo è un altro tema importantissimo e stiamo mettendo in atto una serie di iniziative anche con l'ufficio sostenibilità del comune di Firenze per spingere i cittadini ad andare nell'ottica di riaccomodare degli oggetti che magari si sono rotti oppure nell'utilizzare degli strumenti che non sono monouso ma possono essere utilizzabili faccio un esempio abbiamo recentemente lanciato l'iniziativa della stoviglioteca ovvero l'ufficio sostenibilità può dare incomodato uso gratuito ai cittadini in occasioni di feste compleanni iniziative con un gran numero di persone delle stoviglie in modo tale che il cittadino non debba comprare quelli monouso non solo di plastica ma anche in generale appunto proprio stoviglie monouso che poi rappresentano un rifiuto ecco questo è solo un esempio ma che è utile per far capire quanto su questi temi si stia lavorando anche a livello culturale abbiamo creato anche e lanciato un patto per l'economia circolare in modo tale da lavorare insieme alle associazioni alle realtà del territorio private pubbliche che stanno lavorando su questi temi lavorare insieme a loro ed essere poi capillari sulla città con iniziative che possano richiamare l'attenzione su questo tema e far capire quanto sia importante ridurre la produzione dei rifiuti riutilizzare i nostri oggetti e riciclarli per dargli nuova vita ecco ci auguriamo che questo piano possa avanzare ancora con i primi risultati eccellenti che abbiamo avuto nelle settimane scorse e lo possa fare contando sulla collaborazione della cittadinanza perché il convergimento e la partecipazione dei cittadini è sempre quel requisito fondamentale per affrontare appunto un momento storico così importante come quello che stiamo vivendo e quindi perché questa transizione ecologica che siamo chiamati a mettere in atto possa dirsi davvero compiuta grazie a tutti e buon lavoro grazie a tutti il video non è arrivato perfettamente però diciamo che i concetti principali lo abbiamo capito e lo abbiamo captato e già siamo nella parte finale di questo webinario tan importante una città imprescindibile per tutti e ringrazio molto la organizazione per avermi brindato questa opportunità di stare qui presente come moderatore io voglio salutare e ringrazio a tutti i assistenti la secretaria general dell'AILA e Hermite Rialaci Contarina e Daniela Tagle Luà Delgado Cecilia del Ré Richard Olmedo e l'embajatore di Costa Rica Quiero realmente agradecerles a todos por la participazione o por las contribuciones Intentare resumir un poco lo que hemos comentato hoy Muchas han sido las palabras expresadas pero hay algunas que se han repetito más que otras Nueva Industria Nueva Empresa Responsabilità Informazione Educazione Es evidente tal y como nos ha dicho la secretaria Cavallari es evidente el esfuerzo el coraje las prácticas valientes valiosas que muchos países están poniendo en práctica para llegar realmente a un desarrollo urbano sostenible Se mencionaron muchas ciudades no hemos enfocado en los problemas específicos de cada ciudad pero se mencionó la importancia de la economía verde de la economía circular sobre todo dentro de las ciudades y se analizaron también buenas prácticas que nos están demostrando que realmente se está siguiendo el rumbo adecuado por un lado hay un continente que está empujando nuevo fresco un continente con muchos impulsos enormes y por el otro lado hemos visto experiencias como la de Contarina que es una experiencia totalmente europea y Hermes que nos ha hablado de la realidad italiana de las excelencias italianas que quizás forman parte de esa construcción de esta nueva Europa que se está comentando mucho sobre todo en este momento gracias al New Deal Europa claro desempeña un papel fundamental en Europa y también con respecto al New Deal es necesario un cambio de paradigma hacia una economía más sostenible nos lo dice a menudo Hermes una economía de este tipo no solo determina perdida la disminución de empleo las economías verdes son las que deben representar nuestros objetivos nuestras metas para mejorar en estos sectores donde somos realmente débiles donde estamos perdiendo empleos y generando polución contaminación la economía tradicional ya no es más practicable los fósiles han generado situaciones que queremos olvidar es un momento de conflictos globales planetarios y solo el intercambio de experiencias puede ayudarnos a resumir un poco las que son las iniciativas que pueden ser realmente efectivas a nivel territorial hemos escuchado muchas palabras educación información la relación con los ciudadanos la economía circular ve el ciudadano en el centro y la comunicación que une los distintos elementos de este mecanismo la gobernanza también tiene su papel importante lo hemos visto con el caso de Canelones en este sentido la empresa tiene que ser una empresa que sabe cómo se generan provechos cómo se aprovechan los recursos y lo hemos visto lo hemos visto con las tarifas con la recolección selectiva lo hemos visto con el proceso de reciclaje de Contarina SPA o sea existen varios elementos que nos permiten decir podemos trabajar juntos porque este recorrido de la economía circular es un recorrido que debemos que debemos tomar realmente en consideración y podemos decir también que Italia hoy desempeña un papel importante para COP26 puede desempeñar un papel fundamental y puede hacerlo ocupándose de problemas importantes para el territorio italiano y también la decisión de introducir un ministerio específico para la transición ecológica puesto que el nombre del ministerio es transición ecológica nos permite comprender cómo Italia está tomando en serio el tema medioambiental y es aceptable y comprensible sobre todo en una fase como esta en esta época y hablar mantener abiertos esos canales necesarios a países que aprovechan el dinamismo para crear acciones concretas inmediatas quizás las situaciones son un poco diferentes los números son diferentes pero son países muy valientes el coraje es enorme nos lo ha dicho la secretaria de la ILA Antonella Cavallari y creo que ciudades sostenibles economía circular estos son temas que hemos profundizado y hemos detallado a fondo estos temas hemos profundizado mucho en estos temas el tema de la economía circular y no tengo nada que añadir solo quiero agradecer a todos los asistentes los ponentes por las contribuciones porque considerar la etapa de un recorrido tal y como se ha pensado y como hemos visto representa claro un elemento fundamental es la unión entre los interlocutores y ahora sí podremos lograr un objetivo como un contacto directo esta voluntad de mantener aperti i canales para poder hablar y poder comunicarnos comunicarse que la agencia multilateral construida por la si siano puede trovar de risposte en tanti casi nos permita identificar las respuestas para solucionar situaciones de emergencia y dramáticas en el próximo futuro la humanidad evolucionará por este motivo las ciudades deben diseñarse de forma inteligente las ciudades deberán incluir en sus diseños en sus planos en sus estructuras y arquitecturas este mecanismo que es el mecanismo de la economía circular y los ciudadanos deberán desempeñar su papel en este mecanismo hay algunas preguntas al dibattito ahora veamos un tipo de demanda que dice se ha hablado mucho de la organización de la pregunta que dice que hemos hablado mucho de las estructuras de las leyes que permiten un tratamiento adecuado de los residuos sólidos en Italia y en este sentido la persona que ha escrito este comentario nos está preguntando cuál es el nivel de aceptación cuál es el nivel de realización de estos objetivos y yo creo que Hermite Relachi y después Contarina pueden responder si no creo que Contarina había explicado bien que yo lo he dicho muchas veces que es claro que la colaboración de los ciudadanos es fundamental también en la la capacidad de la administración de los ciudadanos hay muchos puntos que plantean ahora podemos tener detenernos en el funcionamiento de los ciudadanos y de fornir a quien ha fatto estas demandas de los exponentes del nuestro sistema de consorcio para que las personas que han planteado la pregunta. Difícil de raccontar cómo se han organizado los consorcios en Italia, obiettivamente. Sí, yo porto el ejemplo de lo que hemos hecho en la ciudad de Treviso. Treviso fue entrado en Contarina en el 2016. Prima había una otra sociedad de la gestión de los refugiados. Nosotros en esa ocasión hemos hecho decenas y decenas de eventos en las parroquias. Se organizaron varios eventos en las iglesias, plazas, en cualquier lugar. Distribuimos material informativo y mientras se entregamos el contenedor para la recolección selectiva los operadores les explicaban a los ciudadanos que iba a cambiar en la gestión del residuo. Entonces, primer punto, si no se explica a cada ciudadano cómo funciona el modelo, no importa si contamos con la mejor tecnología del mundo, no vamos a lograr los objetivos, claro. La tecnología solo no soluciona nada. Y es fundamental. Comunicarse, informar, hablar con los ciudadanos y otro elemento, el segundo, mostrar siempre los resultados reales de los esfuerzos. Si los ciudadanos no entienden, no comprenden que separando el residuo húmedo, orgánico, se puede generar compostaje. Si no se explica que la separación de residuos tiene que hacerse correctamente para evitar que la recuperación sea efectiva, no se obtiene el resultado esperado. Por este motivo, la comunicación es importante. Es importante no solo comunicar, sino que se vea lo que se hace. En Contarina hay una recuperación muy avanzada de los residuos y en Italia el impuesto que los ciudadanos pagan por la recuperación de los residuos es mejor si se generan menos, o sea, cuánto menos residuos se generan, menor se paga en muchos territorios italianos. Muy bien, no hay otras preguntas. Quiero agradecerles mucho. Quiero agradecer otra vez a la secretaria general de la ILA, que permite realizarse la Fundación Simbola. No sé si Antonella quiere añadir algo más. Yo le estaba pasando la palabra, le estaba pasando la palabra a la secretaria Antonella Cavallari. Yo solo estaba agradeciendo y saludando a los asistentes, a los organizadores, a los participantes y secretaria general de la ILA. No sé si quiere tomar la palabra para expresar un saludo antes de clausurar esta sesión y para acercarnos así a la última cita de este ciclo de encuentros. Gracias. Digamos que... Ya estamos un poco de retraso. Solo quiero agradecer a todas las personas que han participado en este centro, porque también hoy hemos podido escuchar cosas interesantes. Es evidente que estamos dirigiéndonos hacia la dirección correcta, el rumbo en el rumbo correcto. Han escuchado muchos temas, responsabilidad, conciencia, innovación tecnológica para encarar los problemas. Me gustó mucho la idea de la aplicación Wamba. Podríamos también mencionar esa experiencia como una buena práctica y esta integración entre el comportamiento del individuo y la adopción de medidas tecnológicamente avanzadas que nos permiten resolver de la forma mejor los problemas. Solo son algunas de las constantes italianas y latinoamericanas. Entonces, nada más. Seguimos en contacto, seguimos manteniéndonos en contacto con estas iniciativas, hablando de edificios inteligentes, urbanismo, arquitectura, que claro, son pilares fundamentales para un desarrollo sostenible. Yo estuve en Venecia para la Bienal de Arquitectura que está enfocada en este tema. Así que el próximo y último encuentro de este ciclo será fundamental y tendremos también la posibilidad de comentar las nuevas propuestas arquitectónicas que se presentaron en este evento. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan una muy buena tarde. Gracias.